Hola, me llamo Elena Bataner Moro y quiero darte la bienvenida a este curso cero de expresión y comprensión escrita. Te agradecemos mucho tu confianza y que estés aquí porque es muy probable que te estés preguntando por qué necesitaría este curso de expresión y comprensión escrita si acabo de terminar las pruebas de acceso de lengua. O puede que te preguntes, si voy a estudiar un grado en ingeniería, matemáticas, derecho, ¿de verdad es necesario este curso? Bueno, pues la verdad es que sí y es que tienes que pensar que una expresión correcta y una comprensión precisa son las dos habilidades más necesarias a lo largo de los años universitarios. Este curso está orientado entonces a guiarte con el uso que vas a hacer del lenguaje en tus estudios. Este curso está dividido en cuatro módulos básico, comprender, escribir y corregir y redactar. Cada uno de ellos está formado por varios temas o píldoras hasta un total de 20. Por cada píldora o tema superado recibirás una insignia. El módulo básico contiene algunos temas de repaso. Quizá te parezca que puedes tener superados estos contenidos, pero no está de más que los repases. Creemos que te será muy interesante, porque quizá lo conozcas menos, el tema de ortotipografía. En el módulo comprender te mostramos en varias píldoras cuáles son los tipos de texto más habituales en el ámbito académico y cuáles son sus características para cuando tengas que escribirlos, además de algunas técnicas de lectura. El módulo escribir y corregir te mostrará los problemas de escritura más habituales y te enseñará diferentes técnicas para escribir de manera correcta y fácil. Y el último módulo se titula redactar, con el que pondrás en práctica lo que hemos visto en los anteriores y le darás forma académica a tus escritos. ¿Cómo funciona este curso cero? El curso está compuesto por 20 temas o píldoras. Cada una de ellas puede llevarte en torno a dos horas, quizá menos, porque habrá muchos contenidos que ya conozcas. Las píldoras se estructuran en tres bloques. En primer lugar, una pequeña prueba de autoevaluación para que puedas comprobar los conocimientos que tienes respecto del tema de estudio. En segundo lugar, un vídeo o vídeos explicativos acompañados de documentos de apoyo que puedes consultar antes o después de visualizar. Y en tercer lugar, deberás realizar una evaluación que te mostrará si has asimilado los conceptos explicados. Con cada prueba superada obtendrás una insignia y un número de créditos ECTS igual a 0,1 por píldora. Con este curso podrás obtener hasta dos créditos ECTS que te servirán para completar la asignatura que tienes en el grado que se denomina reconocimiento académico de créditos. Tienes más información sobre el procedimiento de reconocimiento en el aula virtual y en la página web. Te deseo mucha suerte en esta aventura que comienzas y muchas gracias por tu atención.